Gracias por continuar con nosotros. En el Teatro Al Aire Libre Los Cristales se celebró el Día de los Niños, con mucha alegría y arte. La difusión de los derechos de los niños y garantizar buenos ambientes escolares entre los objetivos del evento. Luisa Fernanda estuvo en el evento y nos trae esta nota. Muy buenas tardes, me encuentro en el Teatro Al Aire Libre Los Cristales, donde se celebra el Día de las Niñas. Me encuentro con una de las creadoras del evento, Parting Fundamental, con Luz Elena Azcárate. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Doctora, cuéntenos qué es el evento y cómo impacta a los colegios y a la comunidad caleña. Bueno, es un reconocimiento, es una fiesta con unos niños que representan algunas de las instituciones educativas públicas, en las que les estamos diciendo que nosotros, los adultos, los padres, los docentes y los rectores, debemos garantizar y reconocer los derechos de los niños por encima de cualquier otro derecho en la sociedad. Que no queremos más niños maltratados, no queremos más niños muertos por la violencia de los adultos, por la violencia que no tiene control y que no ha tenido la sanción suficiente. Estamos aquí porque reconocemos que con el trabajo que se haga con los niños, niñas o adolescentes de la ciudad, podemos garantizarles que sean felices y puedan tener una relación con la comunidad de hombres y mujeres que puedan ser valiosos, que permitan a la sociedad avanzar y no niños que hayan tenido frustraciones y dolores a partir del maltrato, la violencia que se genera muchas veces en la casa o algunas veces en las escuelas. ¿Cómo surge la iniciativa y cuántos niños esperan beneficiar con este proyecto? Pues aquí lo que estamos haciendo es un llamado, esto es una muestra significativa de los colegios que están alrededor de la comuna. Les vamos a dar un refrigerio, hay unos rifas y hay unos actos culturales de ellos mismos, pero lo que queremos, por eso son tan importantes los medios de comunicación, es que sepan que desde la administración municipal estamos reconociendo el derecho de los niños, no solamente el derecho al estudio, sino al bienestar, que estamos garantizando la alimentación escolar de los niños, que estamos trabajando para que haya mejores ambientes escolares a través de inversiones importantes que se están haciendo y se van a hacer en infraestructura y en calidad educativa. No maltratemos a nuestros niños, ni un niño más maltratado en Cali. Cintia Montaño hace parte de los artistas que se presentan hoy en este evento. Cuéntenos cómo ha sido estar aquí. Bueno, muy bonito, es una colaboración muy pequeña, la verdad, una intervención de tres canciones, pero es un detalle muy grande que he querido hacer para los niños y niñas de nuestra ciudad. La música, el arte, hace parte fundamental de la cotidianidad de los niños y niñas, y cuando nosotros llegamos desde la música con un mensaje como esto, ellos lo reciben más fácil y los ponen a pensar un poquito y a replantearse la vida y proyectarla de otra forma. Ni una más, ni una menos, porque es otra madre de casa, otra obrera, otra prostituta, otra blanca, otra negra, otra india, otra joven, otra niña, otra desplazada, otra periodista. Seas hombre o mujer, podría tu hija ser tu madre, tu esposa, también usted. Ni una más, no violencia contra las niñas, niñas, contra jóvenes, adolescentes, ni contra ninguna mujer más. Quien reporta para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente, Luisa Fernanda Delgado.